Si quieres ponerte al día en el ámbito cristiano, ya lo puedes hacer. Ingresa a www.mundodecristo.net, donde encontrarás música, videos, testimonios, noticias, descargas y más. También nos puedes seguir en las redes sociales. Búscanos en Facebook slash mundodecristo.net y en Twitter slash mdcnet. Entra ya, mundodecristo.net, la página web cristiana. ¡Gracias!